Quiero aclararle que hay una que está circulando un Facebook falso a la cual me está afectando como madre cabeza hogar. Quiero decirle que ya dejen de publicar cosas que no son. Yo soy madre cabeza hogar, tengo tres hijos a la cual me toca salir todos los días a través del sistema de mis hijos. Tengo acá una señora de edad de 30 años, estoy cansada. Créame que es horrible tener que salir a la calle y que la gente te discrimine por el simple hecho de una publicación en el Facebook a la cual me está afectando mi dignidad. Quiero decirle a la comunidad que no se deje comer de cuentos, que soy una persona sana, una mujer, que cada día se esmera para dar lo mejor. Sé que son personas que quieren hacerle el daño a las demás, que no se sienten capacitadas, que no son felices. Con lo que mi Dios le da. No entiendo por qué tienen que hacerme este daño. Por favor, comunidad, se lo pido de corazón. No se dejen llevar por esos cuentos falsos, por esas cuentas falsas. Créame que no es nada fácil tener que estar en su casa encerrada y tener una necesidad en su casa. Tener que brindarle un plato de comida a sus hijos. No estoy pidiendo alimentación, no estoy pidiendo que me tengan lástima. Esto es lo que le pido de corazón. Ya dejen de tantas cosas. Estoy cansada de tanto. Estoy cansada que la gente me rechace. Y no porque tenga el COVID, no porque tenga una relación sentimental con la persona a la cual tiene el COVID. No, nada. No tengo nada que ver en nada de esto. No juzgo a nadie porque soy como una persona normal y cometo errores cada día. Cometo más y más y aprendo de ello. Por favor, que los quede corazón. No más injusticia conmigo. Estoy cansada de todo esto. Estoy cansada de que si salgo a la calle me discriminan. Las redes sociales me van a volver loca. Si no es por el WhatsApp, es por el Messenger. Instagram, no sé qué hacer, por favor. Gracias, les agradezco. Dios los bendiga.